Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de introducción a la economía de cuarto de la ESO. Hoy es lunes 24 de abril y vamos a trabajar sobre el último epígrafe del tema en el que trabajamos sobre el mercado de trabajo. Como veis, aquí hay unas gráficas que nos muestran la evolución de la afiliación a la seguridad social en España desde 2004. Hasta 2016. Son datos, como suele decir, calentitos. Y vemos la tasa de paro también registrado en el mismo periodo, desde 2004 hasta 2016. Recordad que estamos en una tasa de paro en torno al 19% en 2017. Y sí es cierto que está aumentando el número de afiliados a la seguridad social. Aunque, como sabéis, desgraciadamente la mayor parte de estos contratos de trabajo son contratos precarios, son contratos no indefinidos y contratos en unas condiciones bastante penosas. Bueno, vamos a analizar, ya que estamos en esta situación del mercado de trabajo, la existencia de una serie de políticas, las que se llaman políticas de empleo. Las políticas de empleo pueden ser políticas activas, como vamos a ver aquí, y políticas pasivas. Las políticas activas son básicamente keynesianas. Y las políticas pasivas son ayudas económicas a las personas que se encuentran en situaciones de desempleo. Vamos a empezar con las pasivas, porque en el fondo son importantes, pero son las que menos pueden reactivar la economía y la capacidad de empleabilidad de un país. Están las prestaciones por desempleo, aquellas personas que en un momento determinado se quedan en el paro. Recordad que para tener cuatro meses de desempleo hay que tener un año como mínimo de trabajo. Luego tienes la posibilidad de, cuando se te acabas y desempleo, pedir unos subsidios por desempleo, que es en función del número de miembros de la familia, en función de los ingresos que tenga la familia, en función de ciertas condiciones familiares. También existe el subsidio para trabajadores en el régimen agrario, que son aquellos que trabajan temporalmente, aquellos que no están en la vendimia o en situaciones de recolecta o recogida de ciertos productos que no trabajan a lo largo del año. Y luego están las rentas activas de inserción, que son para aquellas personas que vuelven a entrar en el mercado de trabajo después de un periodo de tiempo. O para aquellas personas que están trabajando en el extranjero y vienen e intentan acoplarse nuevamente al mercado de trabajo en nuestro país, en su país. Bueno, pues estas son medidas que lo que ayudan es para que la gente no se muera de hambre, para que la gente pueda llenar la despensa y vestir a sus hijos, vestirse ellos y capear el temporal. Luego tenemos las medidas o políticas activas que ya son mucho más, digamos, interactivas, son mucho más importantes porque lo que intentan es reajustar los choques asimétricos que existen entre las necesidades del mercado y lo que la oferta de trabajo puede dar o lo que nosotros los trabajadores podemos dar a las necesidades del mercado. Bueno, pues dentro de estas políticas activas, que no solo son keynesianas, siempre básicamente como medidas keynesianas, pues lo que se pretende es desarrollar políticas tanto fiscales como monetarias activas y evidentemente expansivas, ¿no? Nunca van a ser medidas restrictivas, van a ser siempre medidas que intenten desarrollar desde varios puntos de vista la capacidad económica de esa economía, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles tenemos? Pues en primer lugar tenemos lo que sería la mejora de las agencias de colocación de, digamos, de los servicios públicos. Aquí es importante y de las entidades públicas el funcionamiento de las comunidades autónomas y los servicios, los antiguos servicios de promoción de empleo o las agencias de los ayuntamientos públicos o las agencias de los ayuntamientos públicos que lo que intentan es adecuar lo que serían las necesidades del mercado como recordar siempre que si vamos a dibujar esta sería la oferta de trabajo, esta sería la demanda de trabajo, pues sería encontrar un punto de equilibrio en el que existiese un salario de equilibrio y una cantidad de equilibrio que correspondiese a las necesidades de mercado, ¿no? El problema es que muchas veces, lo voy a dibujar aquí para que se vea, existe lo que os decía antes que son choques asimétricos que determinan el que haya situaciones en las que sea muy difícil encontrar una demanda y una oferta de trabajo en este punto determinado porque por choques asimétricos o por falta de información o lo que sea, aquella persona no sabe quién puede necesitar sus servicios y aquella empresa no sabe dónde puede encontrar una persona con esas determinadas características, ¿no? Luego, por eso es importante el tema de las agencias de colocación, tanto las, como os decía, las públicas como el funcionamiento de las entidades privadas como pueden ser las empresas de trabajo temporal. Aquí hay una perversidad que muchas veces las empresas de trabajo temporal, pues funcionen, bueno, como agencias de recolocación pero con, digamos, mirando más su propio beneficio que el de la empresa que contrata los servicios del trabajador y del propio trabajador, ¿no? Muchas veces cuando una persona trabaja en cualquier empresa mediante una ETT, pues puede ser bastante factible que tenga un sueldo inferior a una persona que es fija de empresa en un 30 o un 40%, ¿no? O sea, claramente no vamos a dar nombres de empresas muy conocidas ni de situaciones muy conocidas por todos pero no podemos apartar la mirada y decir que esto no existe, ¿no? También es importante el realizar, bueno, pues medidas en mejora de lo que es la oferta de trabajo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo? Cualificando al personal, digamos, a la mano de obra, ¿no? O sea, sería dinamizar el mercado de trabajo. Para nada, flexibilizar, entenderlo de las medidas de flexibilización, de fomentar el desempleo o la expulsión de los puestos de trabajo de una manera, o abaratar el despido, ¿no? Bueno, pues, para nada, lo que les interesa es cualificar a la oferta de trabajo, a los trabajadores, dándoles, bueno, pues, una formación continua, como vemos aquí, y también de hacer políticas en favor de la contratación de ciertos colectivos, que sería incentivar la empleabilidad de esos colectivos. Por ejemplo, me refiero a qué colectivos, pues, todos los vais a tener en mente, ¿no? Pues, por ejemplo, estarían el caso de los jóvenes, los mayores de 45 años, el personal poco cualificado, los inmigrantes y también las mujeres, porque recordad que el personal femenino es el más perjudicado en cualquier rama de edad y en cualquier grupo, digamos, demográfico, o grupo, digamos, de economía humana, ¿no? Por ello, la oferta, o la reforma laboral, perdón, no debe entenderse nunca como una reforma laboral que pretenda flexibilizar y favorecer el despido libre, sino que tiene que establecer políticas, pues, por ejemplo, relacionadas con la reducción de las cuotas de seguridad social por parte de las empresas, o el incentivar la colocación de ciertos colectivos. Todo lo que sea distinto a esto, todo lo que vaya en la dirección de flexibilizar el mercado de trabajo a través de favorecer los empleos discontinuos, los empleos de corta duración, los empleos no fijos o indefinidos, todo lo que permita la expulsión de la mano de obra bajo condiciones supuestamente objetivas y que favorezcan en el fondo el despido libre o el abaratamiento del despido son medidas contraproducentes porque lo único que van a hacer va a ser en un momento determinado incrementar, sí, la afiliación de la seguridad social, pero con trabajos precarios y en malas condiciones, y aunque se reduzca la tasa de paro, pues va a ser de una manera ficticia porque en muchas ocasiones la gente se desincentiva a lo que todo el mundo conoce como apuntarse al desempleo y lleva a situaciones en las que la desgana y el abatimiento estropean el comportamiento económico y social de las personas. Podríamos hablar de zonas en conjunto, como puede ser la Unión Europea, podríamos hablar país a país como el caso de España, podríamos tratarlo en el caso de Asturias, ya que estamos en Asturias, pues vamos a decir que básicamente el gran problema que existe es el choque asimétrico entre lo que estamos acostumbrados a ofrecer como mano de obra, que era todo lo relacionado con las industrias extractivas o la siderurgia, o todo aquel conjunto de industrias que desgraciadamente quedaron obsoletas y por mor de las directrices de la Unión Europea se reconvirtieron y su trabajo nunca pasó a otro sector, sino que pasó a, vamos a llamar, mejor vida por las perjubilaciones, pero eso genera una rémora en las generaciones que vienen detrás y que vemos, bueno, pues que uno de los colectivos más perjudicados en Asturias, como en España, es el de jóvenes entre 18 y 25 años. En el caso de Asturias estamos muy por encima del 50% de tasa de paro en ese colectivo, ¿no? Entonces hay que fomentar, bueno, pues básicamente lo que hay que fomentar siempre. Si queremos que esto se dispare de verdad y esto se reduzca de verdad, pues hay que fomentar, siempre lo diremos, el I más D más I, el I 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 más I, seguir formando, pues, comerciales, seguir formando soldadores, seguir formando trabajadores más allá de lo que el mercado necesita, no vale nada más que sí para generar cursos de desempleo, para que gente trabaje dando esos cursos, y para desincentivar a aquellas personas que realizan cursos largos, cursos de formación costosos, cursos en los que están obligados porque si no perderían la prestación que están recibiendo. Bueno pues con esto no me queda nada más que despedirme de todos vosotros, agradecer vuestra presencia en esta sala, en este canal y como siempre esperando que os haya quedado un poco claro en este caso la existencia, la diferencia que hay entre políticas pasivas y activas que luchen contra el desempleo, pues despedidme con un abrazo. Muchas gracias y hasta otra ocasión.